Sí, sabíamos que iba a ser difícil, los dos veníamos punteros y era un partido clave, era una de las finales que nos quedan, cuando ya pasamos una y ahora enfocarse en lo que viene, que es el clásico y bueno, va a ser durísimo, va a entrenar de la mejor manera ahora. Bueno, ¿cómo lo notaste al toro? ¿Cómo le notaron a ustedes? ¿Salió como lo habían pensado? Y ellos tienen jugadores de jerarquía, que en los mínimos detalles pueden marcar la diferencia, como lo hicieron en un tiro libre, por eso teníamos que estar cautos en lo que podían hacer ellos y por suerte el segundo tiempo lo controlamos y lo pudimos ganar con un casi coqui. Bueno, hay que pensar ahora en ponerse bien y seguir ganando las finales, ¿no? Sí, la verdad que nos quedan tres partidos durísimos y encima el clásico en la cancha de ellos, pero bueno, hay que disfrutar también este presente que nos merecemos, porque al principio de año no estábamos de la mejor manera, peleamos el promedio, bueno, esto es el fruto de trabajar durante todo el año y bueno, ojalá que, yo no de la mejor manera, pero tenemos que ir paso a paso, todavía quedan tres partidos. Vos que lo ves desde atrás en la defensa, estuvieron dentro de todo tranquilos, no les llegaron tanto, salvo esos tiros así, tiro libre, ¿no? Y sabemos que iban a apostar eso porque jugaron con más o menos un solo delantero y bueno, Núñez atrás de él, que sabemos que la que le queda por ahí en un tiros libre le va a embocar y bueno, no trata de no hacer tanto fútbol en el segundo tiempo y bueno, ganamos el partido.